Concluimos un ciclo más en nuestras vidas. En este momento, nos viene a la mente una infinidad de recuerdos de trabajo y sacrificio, pero de haberla pasado muy bien. El universo de sus padres y madres, que tanto tiempo han invertido en nosotros, hoy más que nadie, ellos sienten que han culminado uno de sus mayores retos, verlos aquí se ingresaron en la preparatoria. Algunos han madurado y han cambiado su forma de pensar y actuar, para poder conseguir nuestros objetivos, siempre de la mano de familia. ...en el largo camino que nos espera. Llegó el momento para muchos de elegir una profesión. Ese trabajo que para nosotros va a comprender gran parte de nuestra vida. Tenemos que buscar algo que a mí me... ...grandes jazmí. López Párez. Estamos eternamente agradecidos por apoyarnos y guiarnos con sus consejos. Al ser la primera generación, somos el ejemplo de futuros estudiantes. Valga Zayas, Luis Foy. ¡Gracias! 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 Gracias.